muy buena gente que tal estáis bueno hoy toca un poquito de full élites ya sabéis la serie del canal para la gente que sea nueva consiste en hacer el camino con más élite posible en este caso por este camino haríamos este élite no haríamos este élite en especial haríamos este seguiríamos por aquí haríamos este élite esta hoguera este élite y esta hoguera es el camino con más élites hay cuatro élites muchos la verdad son bastantes así que eso y aparte si soy nuevo que hay mucha gente que ve los vídeos bribones hay mucha gente que ve los vídeos y y no está suscrito al canal como puede ser que bueno es esto ya teniendo esto podemos ir con un mazo de navajas pues eso hay mucha gente que el canal y no está suscrita muy muy mal ya de paso hostia joder estaba también un juego de pie pero bueno de esta apoteosis que este que te lo baila o hemos empezado madre mía como como hemos empezado por lo dicho pues eso ya de paso digo que que estaría bastante bien es un like y todas esas cositas estaría genial bueno nos sumimos uno de fuerza un like un comentario compartir todo esas cosas también siempre digo al final de los videos pero luego se me olvida también tenéis el canal de discord y el canal bueno y el enlace a instant gaming vale por si queréis apoyar al canal la única forma si queréis apoyarme en algo es esa es la única forma que que hay ahora no tengo activado ni adoraciones ni nada por eso quiero llegar a los mis suscriptores porque cuando tienes mis suscriptores ya digamos que eres partner y cuando eres partner te dan una serie de ventajas youtube que bueno toda esa ventaja pues es bienvenido a nadie le molesta todos salimos ganando pues perfecto yo me hago multimillonario con lo que ganaría serían pues millones al serían millones a cada vídeo que me enfocaría totalmente irónico de por si alguien se molesta nada la gente que lleva en youtube sabe lo que se gana y más canales tan pequeñitas como el mío es nada y menos pero nada y menos pero bueno poco a poco pues a menos es un incentivo más o no que te hace aguantar creo que voy a ir un poquito a saco me da igual que me entren un poquito de daño vale con esto ya lo matamos pues lo he dicho si no se le mal un poquito apoyar el canal un poquito bien perfecto nunca lo digo siempre lo digo al final y la verdad es que hubo un suscriptor una vez que me lo dijo es mejor decirlo al principio o por el medio del vídeo esas cosas y la verdad es que tiene razón hasta el final 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 del vídeo pues muy poquita gente llega la verdad muy poquita así que es mejor decirlo al principio y la verdad es que luego si que tiene repercusión la verdad así que bueno y esto termita que quería comentar no dejo porque hemos de lado es ya no digo nada no digo nada más de porque todo el mundo lo sabemos esto bastante bueno por cierto y tenemos un mazo bastante decente vamos a coger esa pues tenemos dos cartas para poner el débil esta será una carta gratis gratis de ataque que nos serviría para su riquet así que no molesta para nada vamos a tratar vale tenemos que ir a ver vamos a matar a este ya vamos allá por este no defendemos toma ya turnaco vamos a aumentar yo cuando digo mi opiniones pues también me gustaría que vosotros también pongáis las vuestras a ver que a ver como pensamos a ver si pensamos muy diferente o si ve la razón o me dice donde vas tío eres un flipado a ver hasta 20 pues no lo mato pues nada pues no vemos esto es lo que hay para asustado ¿no? para asustado ¿no? para usarlo pues ya está pues me gusta hostia vamos a hablar un poquito de los goti de este año la gente que no sepa lo que es un goti es bueno supongo que todo el mundo lo sabrá pero bueno pues ya casi es los oscars de los videojuegos los oscars de las películas que dan nominaciones mejor película mejor actor todas esas cositas pues lo mismo pero con videojuegos y están nominados bueno no me acuerdo exactamente los que están nominados está el Shikiro está el Resident Evil 2 está control control está también el Outworld o algo así de un juego de error y bueno hay unos cuantos ¿vale? de dos oscars no tengo nada que decir me parecen chupichachis pero hay dos que hay dos que me patinan hay dos que me patinan un poquito bueno este no lo podemos matar bueno no lo podemos matarlo serian siete y cada cada ataca hace cinco serian diecisiete daño pues nada pues hacemos esto defendemos un poquito y poco más pues hay dos juegos que me patinan creo que hay dos juegos que no se merecen que este como nominados al mejor juego del año o sea que no es ninguna tontería es nominación al mejor juego del año yo creo que es una barbaridad una barbaridad una barbaridad una barbaridad que estén esos dos juegos nominados a a mejor juego del año la verdad y uno de ellos es control creo que no es un juego que se merezca para nada que este nominado a mejor juego del año pero es que para nada creo que no tienen la calidad que es necesaria para que un juego este nominado a mejor juego del año que un juego este nominado a mejor juego del año significa que básicamente todos los apartados posibles de un juego tienen que ser excelente bueno vamos a rebajar a notable mínimo todos apartados todos los aspectos de un juego tienen que ser mínimo notable y seamos sinceros control no es uno de ellos ni control y menos el outworld ese el juego ese de rol vamos es que ni de broma esos dos juegos deberían de estar denominados a mejor juego del año porque no lo son y porque hay muchos aspectos de esos juegos que no están bien ya está simplemente por eso vamos a descansar que estamos tritando eh aquí no vamos a coger eso vamos a perder esa reliquia vale aquí ya el amigo de los niños no sé cómo pensáis vosotros pero yo para mí que un juego este nominado debería debería eh ser pues eso ser notable en todos los aspectos de un videojuego que obviamente siempre hay alguno que va a aflojear más que otro vale lo asumimos vale puede ser que un juego eh pues el apartado el apartado yo que sé sonoro no sea tan bueno como los demás vale eso lo podemos eh coco ya empiezas podemos obviar un poquito entre comillas hago hago comillas pero vosotros no las veis obviar un poquito o no ser tan tan duro en en un juego con algún que otro aspecto vale eso lo puedo llegar a entender pero es que hay cosas que no se puede entender no se puede llegar a entender vamos a descartar esta hay aspectos que no son pues eso entendible hay aspectos que por ejemplo en el juego la gente bueno tiene buena crítica pero todo el mundo está de acuerdo en que el juego a la larga y no tan larga el juego se hace muy muy pesado se hace realmente pesado o sea realmente cansino pues mmm en un apartado tan tan importante creo que ya con ese apartado ya no se merecería ni nominado sin contar el aspecto del gráfico que los gráficos tampoco son muy buenos o sea hay muchos aspectos de ese juego que no ala yo soy tonto y lo hago al revés ay y soy tonto y juego esa carta jejeje es lo que tiene hablar es que si me pasa lo mismo hablo y me desconcentro vamos a sacarnos esta ahora puede ser que no ataque lo dicho no ataca y y bueno yo opino yo opino así yo opino eso creo que no es creo creo que no son juegos mmm que estén bien nominados la verdad no se porque no se porque han hecho eso y no voy a entrar en el juego de de que el kojima también está nominado digo kojima yo no digo ni el juego ya digo kojima o sea ya digo el ya nombró a él ya nombró a él ni al juego ya lo nombró a él como como ser supremo que hace todo en un juego porque madre mía los huevos tan grandes que tiene el tío este eh tiene más ego que espalda el cabrón y mira que yo soy fan de de la saga Metal Gear que son juegos que me gustan todos pero creo que este juego este juego no no gusta creo que este juego creo que en rasgos generales creo que es un juego Indie venido a más si fuera de mejorar entonces esta la cogería pero a descansar la veo un poco bueno la cogemos el anillo creía energía la verdad pero bueno creo que no es un juego para todos los públicos eso lo sabemos todo el mundo desde que salió el primer juego en el que ya todo el mundo decía que no es un juego para todos los públicos joder otra vez cuatro élites madre mía y creo lo mismo es un juego que es para determinadas personas no voy a a mencionarlo muchísimo porque cierto es que creo que ese juego sí que hay que jugarlo sí que creo que merece la pena al menos jugarlo pero como ves estoy constipado como siempre no sé que me pasa pero siempre estoy constipado bueno esta juego está bastante bien nos haría falta la carta de esta para subirnos más vamos a hacer eso ahí lo malo es que el tío este siempre ataca vale y ahora esta muerto Pues creo que los medios creo que están valorando excesivamente a Death Stranding. La verdad lo pienso, creo que no es un juego aparte de la hostia que se ha pegado en ventas que ha sido bastante bestia. Vamos a mejorar esta, por si la robamos antes de apoteosis, por ejemplo ahora. A menos la podemos jugar. Y bueno eso. En definitiva también pienso que es un juego que no merece las puntuaciones que le han dado. Y ha habido puntuaciones de todo tipo. La verdad, buenas, malas, de todo. Pero más bien buenas que malas. Y creo que es un juego un poco aburrido. Creo que a la gente se le puede hacer bastante pesado ese juego. Este me parece que hay un momento en que no ataca. ¿Puede ser? No estoy muy segura. No puedo meterle dos. También está bien. A ver si hay algún suscriptor que lo ha jugado y que realmente me dé su opinión. Yo es un juego que siempre me ha dado miedo. Siempre tendría un poco de miedo porque lo que veía no me gustaba. La verdad, lo que estaba viendo no me gustaba. Entonces siempre es un juego que lo jugaré. Porque lo jugaré. Porque mi colega se lo ha pillado. Así que cuando me juegue Pokémon, o sea cuando se lo pase y se pase el juego, ahora estaría con Pokémon. Todavía no se ha pasado. Así que cuando se lo pase lo voy a jugaré. Y pues le daré una opinión más sincera del juego. Pero es que creo que no me voy a equivocar en nada. Creo que es un juego... Que la historia estará muy bien. En eso no tengo... O sea, en eso creo bastante. Creo que la historia estará muy muy bien. Creo que será una buena historia. Pero creo que ya está. Creo que es lo único que va a aportar el juego ese. Una buena historia. En verdad podría haberme matado ya. Pero bueno. No pasa nada. Y ya está. Eso es mi opinión. No sé si algo. Si alguien ha jugado y ha completado. Pues estaría bien que me diera su opinión sin spoiler. Por favor. Ya sabéis que odio bastante los spoilers. Esto puede estar bien para meter veneno. Obviamente. Esto también puede estar bien. Esto está bien. Eso está muy bien. El corre también está bastante bien. Esto también está bastante bien. Y nos vamos a sacar una cartita. Y nos vamos a sacar un golpecito. Me gustaría quitarme todos los golpes. Mira. Tenemos gurulla. Es que gurulla es muy bueno. Ay. Coño que esto es full elite. No es corazón partido. Pues gurulla. Oh. Bien. Buena. Esa ha sido bastante buena. Vamos a forjar... Vamos a aflojar esto primero. A ver si nos aseguramos un ataque. No. Ya la ha liao. No. La ha liao. Tiene caído por aquí. Se le mongolo. Joder. La ha liao. Si. 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 La ha liao. Uno. Dos. Vamos a ver. Espérate. A ver si lo puedo arreglar. No. No. No lo puedo arreglar. Pues me he saltado un elite. Me he saltado un elite. Me he saltado un elite. Mira que... Pocas veces ha pasado. Pocas veces. Pero bueno. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Ya está. Esto es bastante bueno. Esto me gusta. Encima lo ponemos bastante débil. Es una carta... Es una carta... Muy, muy interesante. ¿En retengo o no lo retengo? No, no lo retengo. Vale. Lo he jugado por si me salía... Esta. Vamos a quitar esto. Siete por aquí. El correr lo hemos cogido por eso. Porque hace daño. A la vez que... Que nos defendemos. Ahí estamos. Joder. Tenemos un mazo bastante... Bastante decente. Eh. La verdad. La putada que... Que me he dejado ahí el... Un elite. Pero bueno. No pasa nada. O sea. Si pasa. Pero... Es lo que hay. No puedo hacer nada. No puedo retroceder. Son cuatro. Doce. Dieciséis. Y esa. Bueno. Esa es mi opinión de los botis. Creo que tampoco es un... No creo que... Que sea un... ¿Cómo decirlo? A ver. Lo diga, eh. Veinticuatro. Es que... Pensar a la vez que el juego... Es que es jodido, eh. No creo que sea un... Un evento... Que hay que darle demasiada importancia. La verdad. Lo único bueno que tiene ese evento... Es que... Ahora... Dan... Dan anuncio de juegos interesantes. Para mi es lo único... Bueno. Creo que hay unas... Creo que todo es bastante falsete. Vale. Falsete, la verdad. Como se lleve... El... 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 El premio de... El de Acid Trendy... O sea... Va a ser... Va a ser épico. La verdad. ¿Por qué? Porque el... El... El dueño... O el... El organizador... Creo que es el dueño... Del... Del evento en sí... Es... Amigo de Kojima... Y Kojima incluso... Lo ha sacado en su propio juego. Ya sabéis que... Hay... Hay varios actores... Reales... Y uno de ellos... Es... Pues el dios, eh. Vamos a mejorar... Que me interesa... Así de primera... Es que no... O sea... Vamos a mejorar eso... Vamos a mejorar eso... Vale... Un momento... Un momento... Ehm... Veamos a ver... Lo que esta... Dicemos... Vamos a ver... Hablando de... Del... Gotti... Del... Timo... Timo... y eso cuál es mi goti pero creo que no lo dicho y por supuesto os interesa mil joder ya está lagazo hola hola ah coño no es lagazo esperate un momento que me he quedado sin batería en el ratón esperad un momento que me compré un ratón nuevo y tengo batería el otro se me jodió y esto tengo batería que me resulta más fácil momento momento El 2G El 2G Vale, ya está, ya está Lo estoy poniendo a cargar Lo malo es eso, ahora cuando hace falta carga y estoy grabando pues tengo un cable ahí por medio Otro más Pero bueno El 18 Si me meto esto Vale Yo estoy diciendo ¡Madre mía! ¡Qué me llega el lagazo en el juego! ¡Ja, ja, ja! Bueno Voy a A defender todo Vale Esto fuera Es un mazo bastante, bastante decente Bastante, bastante decente Solo me gustaría quitar Los Los golpes y ya está La verdad El mazo mejoraría un montón Las navajas hacen más 3 Pero la clorhacia también me gusta Vamos a coger esta Creo que le vamos a dar más importancia Al hecho de De robar ¿Dónde está? ¿Ya está mejorada? Ah, sí, ya está mejorada Uy, qué buen rollo Pues Vamos a mejorar Malestar Hostia, que me he vuelto a equivocar Tío, de camino Madre mía Voy a Voy a dejar de hablar Ya veis que si hablo O sea Me desconcentro De una forma bestial Pero bestial Dios mío Vaya cagada Como estoy haciendo Pues al final Hemos hecho Uno Dos 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 de cuatro Ja, 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 ja Vale Sinceramente Creo que No nos hubiera costado Porque yo creo que tenemos Un mazo bastante Estable Como para Para pasarnos el juego Ya entero Pero sí que es verdad Que Daño Hubiamos recibido Eso sí Como ahora Ahora recibimos daño Bueno Bueno, en verdad Bueno, la goza Se puede ver complicado Porque no hay ninguna hoguera Pues no lo sé No sé cómo estaríamos La verdad Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar ahí Y bueno Ya esa es mi opinión De los gotis Ah, no sé si he dicho Mi goti Mi goti es Reset nivor 2 Bueno Sin duda Sin ninguna duda Creo que es el juego Que se lo merece La verdad Un trabajo bien hecho Son 18 Un trabajo bien hecho Pero súper bien Como hay que hacer Los Los remakes Creo que se lo merece La verdad Ese mi goti Y así que lo Pues no No lo he jugado No puedo opinar mucho Creo que No lo sé Si se lo merece Día o no Creo que Supongo que sí Al menos Están nominados Creo que se lo merece Voy a dejar A ver Nuestro Fuera Nos creamos Con eso Vamos a hacer eso Ahí Así Así es No creo que Le toque mucho Los huelecillas Vamos a quitarnos esto Vale Y nos quedamos Siempre vamos a intentar Quedarnos con defensa Con el corre Ya matamos A este Mira lo que El daño que hace El tío este Así nada Hay una Hay uno que pegaba fuerte Una hostia que pegaba fuerte Pero bueno A veces Si uso una carta Sin sentido Es porque Si juego Antes Una daga La daga se me pone En el cementerio Porque no me cabe en la mano Máximo puedo tener Diez cartas Si juego una daga Con Con ocho cartas en mano Pues Pierdo una daga Vale Terror Esa si la vamos a coger Porque Esa carta Nos puede subir bastante La fuerza Esa carta De daga Vamos a coger mil cortes Mi corte Hace bastante Pupita Vale Me pilla malestar Que justamente Ahora tío Ya había apoteosis Joder De verdad Vale A ver Ahora esto Vamos a matar a esta Jugamos esto Vamos a quedar con esto Ahora vamos a meterle Un malestar Vamos a tomarmos esto Esto fuera Ahí tenemos el artefacto No viene la hostia fuerte De 32 Vale Eso por ahí Esto gratis Esto gratis Esto gratis No gratis Ya defendemos todo Genial Genial Hemos de aguantar la hostia Pero vamos Unos campeones Ahí llevamos Full ataque Full Full ataque Me quedan dos Pues mira Uno Y dos Nos subimos Nos subimos Otra fuerza Los 40 De ahí Y supuestamente Este estaría ya muerto ¿No? Eso por ahí Ahí estamos Perfecto Oye Cierto es que 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 no hemos saltado Algún que otro Algún que otro De esto Pero bueno Edite Pero me vais a perdonar Porque creo que Es la única De toda Toda la serie Que Que le ha cagado Tanto Creo Tenemos Uno Dos Por aquí Uno Dos Y tres Por aquí tenemos Uno Dos Y tres También O sea Tenemos tres En cada camino O sea Por la izquierda Tenemos Esos dos De la izquierda Más uno De arriba Algunos de estos dos Son tres Y aquí tenemos Exactamente Lo mismo Uno de estos dos Más este Más este Vale Pues Vamos a Ir por aquí Espero Concentrarme Y no cagarla A ver Explota Este Vale Tú fuera Tú fuera Y devuelto Tú fuera Y no cagarla Para que es esto Tenemos un mazaco Tenemos un mazaco Vuelve Este Lo malo es este Que puede ser que me dé Algo de dolor de cabeza Por las espinas Eso Ahí Envenenar Lo hemos cogido Envenenar Precisamente Para eso Para que Cuando Hagamos daño Encima del daño De cada Hagamos Daño Por Por cada Por cada Veneno Lo que vamos a hacer Es una cosa Me voy a complicar Paso Turno Vamos a pegar De tres Vale Paso Turno Vale Ya está Jeje Fácil Tengo muchas cartas Pero bueno Vamos a eliminar Golpe No tengo ninguna maldición No Golpe Fuera Se me dejó Se me dejó Se me dejó Un defender Ok A ver Tengo que estar Puedo hablar Mientras que estoy Combatiendo Pero no puedo hablar A la hora De estar jugando Por lo tanto Se me va la castaña Y clico Donde no tengo que clicar Pues eso Ya me pondréis En los comentarios Que pensáis Al respecto Respecto Bueno Una hostia Decente De treinta y pico Déjate Déjate Vale Uno muerto Vamos a quitarnos Defender Primero Nos damos esto La verdad Que este vive Revive Pero bueno Me da igual El siguiente turno De ir hasta muerto Ya Básicamente El envenenado Pilla para Para los final O para los élites Ahí estamos Desviar Vamos a pillarlo Tenemos que ir Por aquí Bueno Como me estáis Escuchando Tengo 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 Estipadito Como no Ay No sé Por qué he jugado No he jugado Adaga Seré mongolo De verdad Es que Es que a veces Vamos a subir Un poco más La fuerza Vale No hace nada Así que Perfecto Me estás dando Pie A que te reviente Tenemos un montón De cartas Pero bueno Esto Esto Ya defendemos Todo Vale Preparado No lo vamos a pillar A ver si llegamos Antes a las cartas Que nos interesa Por ejemplo Apoteosis Vamos a quitarnos Esta Nos ponemos Esto Nos mete 18 Ya defendemos Todo Vale Ahora Tenemos un Antefacto Un momentito Un momentito Sigue pegando Joder Eso no me lo esperaba Primero Vamos a defender ¿Por qué no usamos Esa carta? Pues no lo se Tampoco Soy tonto Ya está Joder Madre mía Vaya Hostia Te pegamos Ahí estamos Perfecto Esto si Cuando habéis visto Una Una silenciosa Tan ofensiva La melasi Cuando sale así La silenciosa Es que es Es muy Muy bestia Vale A ver De nuevo Tenemos aquí Un fantasma Por si Se nos complica Demasiada Cosa A ver Ahora puede estar Complicada cosa Ahora puede estar Vamos a sacarnos Pues La verdad es que No tengo ni idea Eso no Mejor mal estás Es lo que menos Nos interesa Ahora A ver Hay mucho daño Por medio Eso es cierto Pero creo que Esto Y esto Hay que hacerlo Si o se Esto también Joder Y se descarta Justamente No me pasa nada Vale Vamos a quitar más esto Vamos a poner el vulnerable Ahí Vamos a quitarnos Correr Que cuesta mucho Ahora Vale Sigue apagando Perfecto Eso no me gusta Hay dos heridas Ahora vamos a defender Ahora No creo que siga atacando Joder Sigue atacando Hostia Es un poco Gansina Es un poco Gansina Vamos a usar esto Ya está ¿No? Ya está Vamos a dejar atacar Gracias Ahí estamos Un mango Vale Perfecto Desviar Desviar siempre la voy a coger Porque son cartas gratis Esto lo mejoramos Para reducir el coste Simplemente Y esta No la voy a coger No me hace falta No quiero Una maldición Vale Primero intento buscar rápido Apoteosis O Lo otro O los planes Básicamente Lo que quiero buscar Primero son Esas cartas Y luego ya Me centro un poquito Más en daño Hola mi niña ¿Qué pasa? Aquí es otro más Refuerza Más daño ¿Qué pasa mi niña? Vale Esto gratis Vamos a hacer acrobacia Defender fuera Y si encima Tuviéramos Una Reliquia Bastante Al descartar O Al jugar Alguna carta Hacemos daño O defensa Buah Sería la hostia Un moco se me caen Tienes que estar encima De verdad Agáchate Agáchate Al menos Otros planes También nos quedan Nada mal Poder retener Cuatro cartas Sería genial No estamos Y ya tenemos Cientos de vida Joder Cogemos esto Para mejorar Para ahorrar una carta más No quiero pensar Me quito de eso Y punto Vale Pues aquí Estas son interesantes No 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 apoteosis No tío No tío Hemos perdido Apoteosis Eso si que es Eso si que es malo De verdad Eso es muy Muy malo Vamos ahí Nos usamos el Ay Bueno vale Joder que susto Pensaba que no se había activado Vale A ver Aquí me tengo que sacar Es malestar Porque no lo voy a usar Vamos a ver Bueno, esta hostia bastante fuerte, pero bueno, hemos aguantado, otra vez tío, joder, otra vez voy a empezar a pegar hostias todo el rato, pues, me he sacado un defender. ¿Qué quieres pesar? ¿Cómo pesa ahora, tía? ¿Qué pasa, mi niña? Vale, ahora sí que me hacen el 100% en daño. Ahora sí, entre este el turno y el siguiente lo puedo matar. Vamos a hacer tormenta, que estos son dos más de fuerza. ¿Tiene veneno? Vale, está muerto. Bueno, muerto. Vale, pues... Vamos a coger mis cortes también. A ver si no lo quiero. Vamos a descansar y monstruo final, que no he visto quién es. Joder, justamente el que menos nos interesa por las cartas. Vamos a hacer counter de este personaje. Vale. Esto por narices. Esto también. Eran 12, ¿no? Sí, eran 12. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias. 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 Un saludo. Nada, me ha faltado nada, pero nada. nada para matarlo de golpe no ha faltado nada un toque una laga más y moría maravilla pero de esto vamos a defender primero Mira, mira la taca 21 Vale, pues ya está Bien Ascensión 10 pasada Menos mal Bastante bien La voy a contar, aunque ya he tenido 2 fallos Pero bueno Todos sabemos que Me iba a pasar bastante bien ¿A que sí? Está claro Bueno la gente ya sabéis Un like, un comentario, un compartid Siempre, siempre lleva muchísimo Y es totalmente gratis Tienes el Discord, tenéis el Instant Gaming Por si queréis apoyar el canal Y nada, dale un me gusta Si os ha parecido Un buen video interesante O contenido Nada, dicho esto me despido Nos vemos en el siguiente video Hasta luego